Música Luego, estas cosas de aquí, estas cosas de aquí son para que suban los tubos que van a soldar y no se vaya a quemar. De este lado, donde vayan a soldar, súbanlos arriba. Listo. Por ahí andan otros lentes, no sé si ya los trajeron, acá andan otros lentes y acá andan los strikers. ¿Ya lo buscaron? No hay, sí, tienen que estar aquí. Guantes, traen guantes. ¿Hacen falta los guantes? ¿Hacen falta los guantes? Sí, esa es la chispa. Ok, el striker. Ok, lleves estos lentes. Lleves estos lentes para allá. Ahí está un striker. Acá está otro, mire. Ahí le va. Ya son dos y aquí está otro, son tres. Listo, ahí están tres. Ahora hace falta los guantes. Guantes, muy importante. Acá está otro striker. Ok. Ahora, la mezcla que les dije, 10-20. Yo me aseguro de que los pistones estén abiertos. Estos se llaman pistones. Ok, este es el control. A mano derecha del regulador, yo tengo, a mano derecha del regulador, yo tengo la presión del tanque. A mano izquierda, yo tengo la presión que sale en la antorcha. Ok. De modo que, haciendo eso, procedo yo a abrir los tanques. Y luego abro el otro tanque de acá. Luego, después de allí, yo me aseguro que este no tenga presión. Los abro los dos. Y la presión que haya salido, me aseguro que no esté metido y este tiene que estar al cero. Cero, el otro también cero. Luego, si tiene presión, si no, quiere decir que está en cero. Listo. Ya dicho esto, yo procedo a meter el, este, en el, la medida que yo quiero, que dije ¿de cuánto? 10 de acetileno. Ok. Entonces, yo tengo que darle, ok, son 8. Ahí está. 9. 10, hasta allí. Sin que me pase, si me paso poquito, le quito poquito. Luego el otro es de 20. Y aquí yo lo voy a meter hasta que llegue al 20. Se me hace que lo dejaron abierto los muchachos. Porque ya lo estoy metiendo y no abre, o está cerrado. No, está abierto, nomás que lo dejaron, los últimos que lo usaron lo dejaron abierto y se le fue el oxígeno. Ya ven, porque tienen que seguir las prácticas que yo les digo. Ese día les dije y se fueron como burros. Pero no lo van a hacer bien hasta que a ellos les cueste. ¿Verdad? Cuando ya les cueste, dice, ay, cuesta caro, no les cierro. Porque cuesta 15 y 20, son 35 dólares allí. Entonces, ese, hacemos lo mismo. Hay que hacer lo mismo ese. Cerramos todo primero. Le quitamos la presión. Cerramos todo. Los dos. Abremos los pistones. Sí, abran los pistones, es decir, ábralos. Hasta afuera. Exacto, sí. Luego el otro también. Los abremos. A este Luis, hágale a este. Sí, ahí así. No, no tiene tope. Nomás ábrelo. Ahora, abra la antorcha. Agarra la antorcha y ábrale, en dado caso que tuviera una presión. Le vamos a quitar esa presión a la antorcha. Le abremos. Sí, a los dos, al que sea. Ahí nomás tiene una forma de abrir. Y ahora le cerramos. Vemos el regulador. Si hay presión, en el regulador nos va a decir si es que hay presión. Ok, entonces estamos bien. Ahora sí, cerramos las dos válvulas de la antorcha y procedemos a abrir los tanques. Sí, abremos los tanques. Y abremos los tanques, los dos. Y ahora sí procedemos a ajustar la mezcla. 10, 20. Sí, 10 acetileno, 20 de oxígeno. 10, 20 más o menos. Lesslie dos. Vamos a ajustar la mezcla. Bien. Vamos a ajustarla. 12, 12, 12. 12, 13, 15. 12, 24. Los guantes los van compartiendo conforme ustedes van soldando. Ahí te va, ponte su lente Manolo, está vacío, recuerda que el de la mano derecha nos da la presión del tanque, ahí dice que tiene más de 500. El otro, hay que hacerle la mezcla de 10, aquí está donde hay que subirle al 10, hasta allí. Aquí se regula, exacto, entonces este se abre y aquí se regula la presión de la mezcla, exacto. Cuando se aprieta, mete el pistón para adentro y abre y si lo jalas hacia afuera se cierra pues y se cierra el pistón. Ya está. Ya tienen la mezcla allí, ahora la mezcla de acá. Entonces, la presión de aquí, en un lado dijimos que era la presión del tanque, acá. En el otro, en un lado tenemos la presión del tanque que viene siendo este, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. En el otro es la presión que nosotros queremos. De modo que nosotros abremos la primera y le dejamos al 10, esa ya está, ¿verdad? Ya la regularon, ok, la otra es este, el regulador de aquí del oxígeno. Entonces, si usted, este está abierto, está abierto todo y el regulador es el que nos sirve. ¿Por qué? Porque usted no lo puede regular, se fue hasta arriba, mire. Cuando le abre, se está yendo todo esto, ese, ese, ajá. No, es porque el regulador no sirve. Es porque no va a haber un control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? Pues fácil, de uno hacemos otro, ¿verdad? Le quitamos el tanque de aquí y lo ponemos allá y ahora nos quedamos con aquel que sirve. Entonces, hay que cerrarle aquí y le quitamos este tanque y se lo cambiamos allá y ahora ya sabemos que tenemos dos en funcionamiento. Una perica nomás. Listo. Ok, entonces usted ya está listo aquí. Bueno, siempre póngase sus guantes, siempre con la, con la, con los lentes que hay que agarrar y el cono. Pásenme aquí al striker, por favor. Este, el que tenga. Ok. Entonces, la mezcla perfecta ya la tenemos aquí, 10, 20. Vamos a abrir un cuartito nada más de uno y usted va a aprender a que rapidito usted lo prenda. Es un cuartito de un lado y un cuartito del otro. La mezcla y ya nomás va a jugar con el acetileno para que usted lo prenda. Cuando usted haga esto y no prende, usted le va a abrir poquito más. Y vemos que no prende, porque a lo mejor no tenemos. ¿Verdad? No me está bajando allí el acetileno. Yo lo estoy oyendo. Parece que está suelto acá, mire. Ahí está. Esto que está despidiendo aquí, evítelo a toda costa. Eso. Evite a toda costa esto. Esto se le llama hollín. Ese se pega en las paredes. Entonces, la combinación correcta de la flama, este cono que tiene aquí, este cono tiene que ser 100% azul, la punta tiene que estar azul. La punta del cono que está dentro, ese cono tiene que ser neutro, no tiene que ser una punta que sea muy grande y que esté dando otro color. Por ejemplo, aquí, en esta flama, me es suficiente a esta temperatura para soldar un tubo de un cuarto, que es delgadito. Si yo le doy más temperatura a ese tubo, lo voy a quemar. Entonces, si yo necesito soldar esta de aquí, yo necesito más temperatura. ¿Por qué? Porque esta es más grande, es de 7 octavos. De modo que, a esta temperatura, si yo quiero empezar a soldar aquí, me voy a tardar demasiado. Entonces, el color del tubo, que para ya estar listo a soldar, yo voy a, entonces, abrirle más a los dos, para que yo tenga el cono adecuado, ahí. Ahora, escuche siempre el sonido de la antorcha. Recuerden, esta antorcha sirve para hacer bracing, pero también para desoldar o cortar tubo, o cortar fierro. De hecho, esta se utiliza para cortar fierro. Exacto. Entonces, si usted le da a este sonido, así. Este es una mezcla para cortar. Este sonido es para cortar metal. Pero también, este es un sonido que nosotros le llamamos oxidado. Cuando yo quiera empezar a soldar aquí, la pipa se va a calentar rápido, sí, ¿cierto? Pero por el lado de adentro, yo estoy oxidando todo el cobre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a bajar, yo a la mezcla que tenía, le voy a quitar acetileno. Voy a cerrarle, voy a cerrarle yo al gas otra vez también. Y me tengo yo que quedar con la mezcla que yo estoy buscando para poder soldar. Ahí. Sin que se, se nota fácil, la verdad, se nota fácil. Pero ya que tú la controlas, ya no. Oh, hay un poquito la cámara, que nomás sale tu cabeza. Entonces, la mezcla de siete octavos, el cono que yo voy a tener, es todo. Y para esto yo agarro mi, mi bracing rod. Ok. Y empiezo yo a hacer mi soldadura. Ahora, la soldadura. Yo no la voy a poner directamente en la unión. Aquí, no. No se pone en la unión. Se pone en el tubo que viene acá, o en el tubo de acá. Pero nunca en la unión. ¿La soldadura o la calentura? La calentura. Ni la calentura, ni la calentura, ni la punta del cono. Yo no la voy a poner directamente allí. Yo la voy a poner en el tubo adyacente o en el tubo que está entrando. Ok. Y yo voy a trabajar en él para que se caliente. Y yo pueda hacer mi soldadura. Ahora, la voy a mover siempre. ¿Para qué? Para que yo no me quede estáticamente en un solo lugar. La voy a mover aquí. La muevo del otro lado. Y luego le doy vuelta. Y si yo veo que me estoy tardando demasiado para este tubo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito rápido que ese tubo me dé el color que yo necesito. Entonces, le voy a aumentar un poquito más de flama. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo. No pierdas tu gas. ¿Verdad? Hasta allí. Ahora sí, ya lo aumente de velocidad. Y el tubo tiene que cambiar de color. Háganse por este lado para que miren. Un poquito por este lado. Nomás dejen la cámara libre. Ok. El tubo tiene que cambiar de color, del color que tiene a un color cereza. Un color rojo cereza es el color que yo estoy buscando para que yo pueda poder soldar. Y después de allí ya lo muevo yo acá de este lado. Y cuando yo ya vea que el tubo está listo para poderle soldar, ya le puedo agregar la soldadura. Pero no lo hago anteriormente porque si lo hago anteriormente, me van a empezar a hacer cacahuates. Bolitas nada más. Entonces, yo no hago eso. Yo lo que hago es de que me espero a que el tubo esté adecuadamente del color. Y ahí más o menos yo ya estoy listo, miren. ¿Ya ven? Entonces, y allí ya yo le aplico la soldadura y solita tiene que correr. Y como va corriendo, le voy retirando la flama del lado. Se la voy retirando, si miran. Porque el tubo ya está. Ya nomás le aplico el filler. Me aseguro que esté bien sellado. Donde vea yo hoyitos que le hayan quedado. Y me voy sellándole poco a poquito así. Y si yo veo que la soldadura se me corre así como si fuera mantequilla. Quiere decir que está bien. Pero tampoco que se me corra demasiado. Porque entonces me estoy pasando de temperatura. ¿Verdad? Y ya nomás yo le doy su vueltita como debe de ser. Aquí, para que no me queden tantas bolas. Le agrego posiblemente donde haya alguna. Y ya listo, la retiro. Cierro yo las dos. Y ahí se terminó la soldadura. No, es lo que dije. Es lo que dije desde un principio. Que ese no. Al menos que fueran ¿qué? Metales disimilares. Mientras no. No hay necesidad. Toda la soldadura esta no está afuera. Se absorbe también. La absorbe por el lado de adentro. Sí. No necesita exacto el flux. Ok. El flex. El flux. Con F-E-L-U. Flux o flux que es lo que se necesita. Dicho esto. Manos a la obra. Ya les hice la demostración. Ahora sí a quemarse las pestañas. Sin miedo. Ahora sí sin miedo. ¿Ya se cambió el tanque? No. No, ok. Ah, ok. Entonces lo cambiamos. Aquí hay que cerrarle. Y lo cambiamos. Por lo regular. Nosotros no utilizamos agua para enfriarlo. No. Nosotros agarramos una garra mojada. Y se la ponemos y listo. Es todo. Entonces por aquí andaba una garra que andábamos usando una amarilla. Por ahí. Fíjate si anda por allí. Para que nomás le pongamos poquito de agua y con eso se enfría. Por eso precisamente usted cheque su trabajo antes de meterle agua. Cheque su trabajo. Y dice, ok. Por lo regular debe de andar entre sus cosas. De aquí. Que también ya me caminaron. Debe de andar un espejuelo. Un espejuelo para que donde usted no lo alcance a ver. Mete el espejuelo por el lado de abajo y ya se vea. Y dice, ok. Ya quedó bien. Ya está listo. Ahora sí ya le puedo poner la garra mojada. ¿No tenemos una? Ok. Acá hay. Acá hay de estos, mira. Aquí mojese de eso ahí. Ahí hay agua adentro. No, pero eso es para soldadura de metal. Metal con metal. Es así. Se utiliza. Rápido, ábrale al oxígeno para que no haga eso. No, es este el que estamos cambiando. No, 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 no. Nomás el puro tanque vamos a cambiar. Sí. Nomás lleves el tanque para allá. Las mangueras no. Nomás el puro tanque. Listo. Ya lo agarra usted. Y ya una vez agarrándolo. Que nomás le sirve hasta para limpiarlo y que se vea bonito. Sí. Ahí está la soldadura ya hecha. Y siempre tiene que estar bien selladito. Ok. Ahora sí. Para soldar ese, con esa temperatura se hace. No necesitas más fuerte. Los lentes. No, no, no. Eso no se quita. Nomás esto. Aquí está ya. Ahora sí. Ya cambiaste el tanque. Ahora sí ponen las mangueras. Así. Ahora, los otros trabajan acá de este lado. Acá de este lado. No me pongan nervioso a Manolo. Todos lo están viendo. Es el centro de atención ahorita. Ya ves, dijiste que no ibas a ser famoso, mira. Recuerda el otro también. El otro. Ándele así. Ahí está ya el rojo vivo. Ahora sí déjele caer la soldadura. ¿Dónde está el guante? El guante. Sí. ¿Oh sí? Ahí te va. Esta. Esta larga. Para que no te quemes. Gracias. No, esos son especiales para eso, porque la flama te molesta en los ojos. Y ahora sí, ya quedó, entonces agarras tú el visor y dices, a ver, a ver, a ver, ahí está, listo. Sí, ahora lo apaga, cierra primero el acetileno, así, listo. Al que sigue, pásale al que sigue. ¿Este es el que pusiste nuevo? Ok, y este ya es el nuevo. No, pero ¿cómo está? No, 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 es que tiene que ser, ¿qué fue lo que hiciste? No, este va acá. No, 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 me refiero que tiene que estar junto, no pongas uno ahí a otro acá, ese tiene que estar aquí. No, es que a lo mejor no me entendiste qué es lo que te decía. Se tiene que estar aquí, allí mismo los dos, no uno allá, otro acá. Ok, ahora sí, sin miedo denle ustedes allá. Ya se apagó, le diste demasiado. Es control nada más, control. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Por acá, jálenlo por acá y trabajen allí, aquí tengo otro para que ustedes trabajen aquí, porque no se me… ahí está otro, listo, fíjense ahí la mezcla perfecta, ustedes aquí, a ver, usted mero ahí… Aquí tengo otro pedazo para el que quiera también soldar este pedazo, ustedes ya tienen uno cada uno… una es la mezcla, uno es el del oxígeno, el otro es el acetileno y entre los dos… ¿Qué es lo que les dije? Primero saquen los pistones hacia afuera, saquen los pistones, luego se le abre a los tanques y luego después poco a poco ajusta las salidas, ok, este de aquí, ok, primero se abren los pistones, se abre, este también se abre, este está flojo, hay que apretarlo de aquí, si mira, hay que… hay que apretarlo con el… con la… con la perica… ok, parece que ahí está, además que tiene un poquito de juego acá, pues eso no importa, luego abremos los dos pistones, le abremos al tanque este y luego abremos este otro tanque de acá y luego vamos a asegurarnos que tengamos la mezcla, ok. Esta presión… no, esta presión de aquí es la presión del tanque, la otra presión es la presión de la antorcha, aquí yo lo voy a meter… ¿a dónde? A 10. Si, mira, listo. Ahora, de aquí, este le abremos y ahora sí, vamos a abrirle acá, todavía tenemos ahí la mezcla. Si, mira, ya le abrimos todo, vamos a ver que se suba, si es que se sube, ¿a dónde? A dónde se está subiendo. Ok, este regulador también parece que está dañado, sí, porque se está yendo este, este de aquí, se está yendo a lo que… a donde no es, ok. Sí, pero eso no importa, lo importante es que usted también lo pueda controlar aquí, tú lo puedes controlar aquí. De hecho esto, ya yo puedo agarrarlo, así ya tengo los 10 acá, yo lo agarro y hago la… Listo, ya yo le puedo dar aquí la temperatura adecuada, el cono que estoy buscando, ¿se acuerdan? Para yo poder soldar aquí, ok. ¿Quién va a soldar? Los lentes. No tienes una mezcla correcta, póngase los lentes, póngase los lentes, bien, bájeselos bien así, ándele. Ah, no, acá los trae él, aquí los trae puestos arriba. No, 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 uno es la presión del tanque y el otro, el que está en rojo, el que está en rojo es la presión de la mezcla, entonces necesitas ponerle al 10, ahí así, allí, ahí está, sí, sí, el número de arriba, sí, sí, ese es el 10, allí, ok, dale. Luego tenemos el 20 acá, acá donde está el 20, aquí le hace falta poquito más, ahí así, listo, ahora sí. No ajuste la flama allí, ajuste la flama primero acá, arriba, ajústela y ahora sí, ya con eso, ahora sí, ya la puede poner. Ahí le hace falta temperatura, está haciendo garapiñados. Sí, 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 claro, para que no hagan eso. Ahí este, le hace falta poquitito más de temperatura, ábrele poquito más a los dos, poquitito más de temperatura, ahí así. Ahí, ahí así, ahí así está el cono, ahora sí, déjele caer la, la, y déle vuelta siempre a la, a la, tiene el cono un poquito más largo, un poquito muy grande. Ese cono, ese cono no está, se está, se, ya se le desajustó. ¿Qué está haciendo? No, más el cono, el cono tiene que ser por lo menos una pulgada de grande, ahí así, no más, ahí así, ahí así, ahí está. Sí, no necesita más, no necesita más grueso porque ese es de tres octavos. Ahí así, ahora ya se, ya se le está, se le está corriendo porque le agregaste de más, sí. Listo. Agarre la garra, la garrita mojada, nomás recárguensela poquito, allí y ya la puede usted agarrar para que, para que la enfríe. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Que no se pegue, si se pegue es porque falta temperatura. Ahí está, señor. ¿Listo? Ok. Ok. ¿Cómo no? ¿Qué no lo mandaste a hacer tú? ¿Verdad? Ajá, ajá, vamos a ver, ahora, vamos a ver cuando, cuando le metamos presión, vamos a ver cuando metas presión, a ver si es cierto. Es cierto. Ahí ya se está poniendo el rojo vivo, hay que ponérselo en el otro también, allí, listo. Ahora sí, ya se la empieza a poner. Cuando vean a soldar, le ponen siempre la, 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 esa cosa. Ahí está bien, ahí así ya está bien, ya puede empezar a dejarle a caer la soldadura. Ya ve que solita se empieza a correr, es porque ya está a temperatura, como debe de ser. A ver, Manolo, dirígelo. Ya, ok. Esto es lo bueno, es lo que, lo que, pero esto es fácil de aprender, lo difícil es lo que yo les enseño allá. Esto es lo difícil de memorizar. Esto rápido lo haces con las manos, rápido lo puedes aprender. Pero lo, 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 lo más importante es lo que muchas de las veces les olvida. Por eso hay que, yo sé que es medio aburrido, pero se tiene que hacer. Como que más o menos, está muy largo. Sí, el cono tiene que ser de una, una pulgada. Claro que le vas, le vas a dar más, más fuerza a la lumbre, sí, cierto. Pero el cono siempre tiene que estar de una pulgada. ¿Cómo? No, no, ya quedó. Agarramos la, allá está una garra mojada. No, no. Sí. Oh, sí, se escucha que, que este está, está un poquito, a ver. Ok. Ahorita lo arreglamos, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que está un poquito, un poquito afuera. Sí, ya no había, ya está aquí. Y ahí estaba flojo de aquí, mira. Ahí está. ¿Cuál le hace falta? El de tres octavos, ¿sabe? ¿No tiene usted de tres octavos? ¿Y lo por qué? No, dijo, ¿y lo por qué no vino? Lo van a decir, allá en la escuela del Mario ni me enseñaron. Bueno, pues, ¿cómo? Si no vienen, ¿verdad? Tienen que venir. A ver, un Tajoán. Era la soldadura hoy, un Tajoán. A ese Juan le gusta que le echen carrilla. Sí, también no ha venido. También no ha venido. Le digo, ¿qué? ¿Vas a venir a las clases? ¿Qué? Sí, sí, voy a ir. Pero ando bien ocupado. Le digo, sí. A ese le hace falta, le hace falta más lumbre al cono. Recuerde, tiene que tener, tiene que tener un, ajá, una pulgadita. El cono tiene que tener una pulgadita de azulito, una pulgadita de, siempre de largo tiene que estar. ¿Ok? Y ahí se lo tenemos que ajustar hasta que nos dé la temperatura, que esté azulito. Allí. Si mira, azulito y que esté una pulgada mínimo. Si no, se va a tardar mucho. ¿Ok? Fierro. No se lo va a dejar prendido porque usted lo tiene que ajustar. Tiene que aprender. Y cuando llegue ahí a su casa le dice, mira, esto hice ahoy. No repegues la punta de la flama, no la repegues a la soldadura. Porque lo que va a suceder es de que la soldadura te va a tapar el orificio de la punta y luego después ya no va a poder soldar. No la repegues a la soldadura. ¿Sí? Ok, sí. Sí, está bien. El que vaya terminando con su soldadura se puede ir yendo. Dice哦. ¡Valeo! ¡Valeo! Sinen done.